Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula informativa. Hoy, dentro del módulo de arteterapia del proyecto Yo me cuido en casa, les compartimos una nueva actividad que pueden realizar en casa para aprovechar el tiempo libre y así obtener beneficios tanto en su salud mental como emocional. Esto bajo la propuesta de la socióloga Daniela Fonseca López. Si este es el primer video del módulo de arte que estás mirando, entonces primero te invitamos a que vayas y busques el video número 1 y que así puedas sacarle más provecho a esta propuesta. Una vez más, queremos agradecer al Piam por el espacio para realizarlo y les agradecemos a ustedes por estarnos viendo hoy. Así que, vamos a comenzar. Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer y último día del reto de arteterapia. Espero que les haya ido muy bien y haya sido bastante satisfactorio los dos días anteriores. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Daniela Fonseca y traje este ejercicio de arteterapia que tenía como fin trabajar tres días. Entonces, si quisieran unirse, podrían buscar el video del día 1. Y para las personas que ya me conocían, muchas gracias por realizar el ejercicio. Espero que haya sido bastante placentero realizarlo. Vamos a comenzar con el tercer y último día. Les mando un gran abrazo. Recordemos que los materiales principales de este ejercicio serán una hoja de papel, un lápiz y cualquier otro material que usted tenga en su casa y quisiera utilizar. Recordemos algunas de las recomendaciones generales para realizar este ejercicio. Cada uno de los días estará intencionado a un tema relacionado al amor propio. Piense y escriba sus emociones previas al ejercicio. Por favor, tómese su tiempo. Busque el espacio más cómodo para realizar este ejercicio. Se le recuerda también que usted podría poner música, encender un incienso o realizar e implementar cualquier otra técnica que usted considere le apoye a tranquilizarse y relajarse para realizar este ejercicio. Hoy, nuestro dibujo del día 3 va a estar intencionado a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué hago por mí misma o por mí mismo? Hoy, mientras pintamos, vamos a pensar en esas acciones que realizamos para demostrarnos el amor que tenemos por nosotras o nosotros mismos. Estas pueden ser acciones pequeñas o pueden ser acciones grandes. Pueden ser acciones tangibles o intangibles. Lo que quiere decir que pueden involucrar situaciones emocionales, cuestiones materiales, espirituales, pero que involucren algo que yo hago solo por mí. Esto va a ser lo que va a intencionar nuestro dibujo y lo vamos a dibujar.